Los trabajos adjudicados por la empresa municipal Chiclana Natural los efectuará la empresa Excavaciones, Demoliciones y Transportes Chiclana SL con un periodo de ejecución de tres meses. El delegado de Medio Ambiente, Joaquín Guerrero, ha informado al respecto que estas obras suponen una mejora no sólo desde el punto de vista funcional, sino también estético, en tres puntos que acaparan un alto número de descargas de residuos en el casco urbano. En la calle Lugo, expone el edil, contamos con seis contenedores en superficie que serán sustituidos por dos soterrados, mientras que en la Plaza Santo Cristo el espacio ocupado por los dos contenedores en superficie en uno de los laterales se podrá liberar y habilitar como zona de carga y descarga una vez se instalen los nuevos soterrados. Todos los contenedores tienen una capacidad de cinco metros cúbicos cada uno, siendo de doble buzón en Santo Cristo y calle Lugo y de un buzón en calle Ayala. En total la ciudad contará con 13 puntos de contenedores soterrados, ya que los tres referidos se suman a los ya existentes en el casco histórico. Joaquín Guerrero se ha referido además a las obras que se incluyen en el proyecto. Desde Chiclana Natural se informa que para el vaciado de los contenedores se usarán los vehículos existentes provistos de equipos robotizados monooperador de carga bilateral.